Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy Beto, Play Rec, te digo, porque la fábula de hoy... Ah, ¿para grabar? ...la vamos a llevar el resto de día. ¡No! ¡A esta ya la contaste, René! ¿Se empezó todavía? Hasta vos se te va a escapar una lágrima, Gloria. ¡René! ¡Te lo comiste a Nino 2! Bueno, es que... ¡No tenés vergüenza! ¡Ya está, Gloria! ¡Es mediático! Espera un poquito, Gloria. ¡No me hagas callar! ¡No me hagas callar! Gloria, te vamos a sacar a patadas en el horror. ¡Ni la policía me va a cerrar la boca a mí! ¡No me vengan a censurar! Bueno... ¡Soy libre! ¡Déjeme hablar! Bueno... ¡Déjame hablar, la concha de la boca! ¡Vos sabrán! ¡Quiero libertad! ¡Los... 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 ¡Libertad! 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 ¡Nibertad! Vamos a dejar que se le pase. No, 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 no. A ver por sentir bien. Los niños nacen generalmente sin cuestionarse su llegada al mundo. Y no. Pero sí, un niño se sintió inquieto. ¡Son los nenes, no, René! ¿Con los nenes no? Está atenta a todo, Beto Entonces lo llamó a Dios y le dijo Dios, me dicen que mañana me envías a la tierra Pero, ¿cómo vivir en un mundo tan complicado si soy pequeño e indefenso? Claro Bueno, le dijo Dios, justamente todos los pibes van sin joder No veo porque vos me vas a cuestionar ¿Así o no? Sí, claro Yo tengo miedo, le dijo el bebé Sí Ay, cómo me rompe la... Vamos a hacer una cosa Te voy a poner un ángel Voy a elegir al más pulenta y te lo pongo al lado tuyo para que te cuide Bueno, está bien, pero yo acá en el cielo no hago más que cantar y sonreír y rascarme las bolitas ¿Cómo voy a hacer para ser feliz? Bueno, tu ángel te va a cantar, te va a sonreír y te va a enseñar a divertirte Y cómo voy a lograr que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres Bueno, tu ángel va a estar al lado tuyo traduciéndote todo y te va a enseñar a comunicarte Sí, pero, ah, espera Dios, me dijeron que en la tierra los hombres son agresivos, me pueden hacer daño Ay, pendejo, bueno, te puedo asegurar que el ángel que te pongo te va a defender a costa de su propia vida Le puse un ángel todoterreno, ¿cuánto vale eso por mí? Bueno, está bien, está bien Y de repente se empezaron a escuchar las voces de la tierra Dale, dale, que te tenés que ir, pirá, pirá, pirá Ay, ya, ya me voy, me están los médicos Ay, me despido, pero aunque sea decime ¿Cómo se llama el ángel? Lo tengo que nombrar, ¿cómo se llama? Bueno, no te preocupes por el nombre Vos simplemente, decile mamá ¡Aaah! 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 ¡Pene, si habrás entregado el culo de abril! ¡Para, para, 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 para! Hasta las sombrillas te perdieron el objeto ¡Para, para, 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 para! Mira cómo se quedó clipa No sé si no puchereó un poco también Se le desanudó la corbata No, me sorprendió, ¿eh? No he esperado esa salida No, no, no he esperado La verdad no Bueno, impresionante Yo puedo Vene, ¿por qué no contás cómo la tiene el tanque? No, no, no No, es todo secreto profesional Siente colorado, picarón Qué buena enseñanza, ¿no? ¿Por qué no contás? Qué bien Este acagua en el cielo siempre nos va a cuidar Qué barba Bueno, hay una frase que redonde en este momento Pero hay una frase redonda como el sol Y nos viene bien para este fin de semana Día a día Aprendemos a posponer los placeres y la alegría Le hablo a todas las personitas que nos están escuchando Para el futuro las posponemos Personitas, aprovechen este fin de semana Y date todos los gustos